Vos estudiaste Sociología. Yo estudié Sociología. Eso es toda una... Vos sentís que, si mirás en retrospectiva, por ejemplo, tu propia vida, ¿no? A veces te sentás y cabilás sobre los Paulina Cocina, digamos. Sí. Si mirás eso, ¿tenés como episodios, tenés etapas? Porque yo siento... O sea, haber sido socióloga, entiendo que fuiste a estudiar afuera, también viviste afuera, todo ese proceso. Después, no sé si era linealmente el episodio que venía era Paulina Cocina después de eso. No, no era. Claro. Y esas etapas, si uno va a tu origen, ¿uno puede rastrear aquello que soy? Sí, sí. Yo soy esto. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. También soy aquello, pero soy esto. Si lo miro de lejos, yo tengo una habilidad, un don, que es que miro el bosque muy seguido. Yo todo el tiempo miro la vida de lejos. Ah, visión cenital. Sí, sí. Muy seguido en mi vida miro y digo, ¿me copa esto? ¿Me copa dónde estoy? En todo sentido, ¿eh? ¿Me copa la pareja que tengo? ¿Me copa el trabajo que tengo? Y si no me copa, te volanteo, me da igual. ¿Metes cambio 180? Sí, sí, sí. No soy muy apegada como a la seguridad. No me da miedo, ¿entendés? Por ahí ahora que tengo hijos, la situación es un poco diferente. Digo, no estoy solo como para volantear y decir, ay, bueno, ¿sabes qué? Dejo todo, me voy a ir a Europa. Chao, chao, suerte. O dejo el trabajo. O sea, he dejado muchas cosas en el medio porque me aburría o porque me pintaba hacer otra cosa o como Paulina Cocina. O sea, listo, ya está. Sí, hice una carrera, dos maestrías, estoy en el doctorado. Chao. Tres, dos maestrías y un... Y un doctorado que lo dejé para hacerme youtuber. Mirá, es mucho conocimiento eso. Digamos, quiero decir que me parece muy bien. Y aparte, con dos maestrías encima, vos ya entraste en lo que son las... Sí, sí, en carrera académica. Claro, todo eso. Eso es todo un mambo, ¿eh? O sea, el universo... Re mambo. ¿Y cómo viviste con eso? O sea, o qué... Yo hice parte de la carrera en... Yo me recibí la licenciatura acá y el resto, todo el resto, las maestrías, todo lo hice en la Universidad de Barcelona. Entonces, es un ámbito muy diferente, por ejemplo, en el que la edad te juega mucho. Acá vos podés ir a la UBA y te vas a encontrar gente de 20 años estudiando con gente de 50. Allá eso no existe. Mirá. Allá es como más carrería, como si fuera otra después de la escuela, ¿entendés? Vas a la escuela, vas a la universidad, haces todo lineal. Acá la gente estudia y trabaja. Eso te hace como diferentes recorridos académicos. Allá no. Es mucho más así. Entonces, yo empecé mis maestrías cuando tenía, no sé, 28, 29, por ahí. Ah, ya era grande. Porque todos tenían los de 24, ponele. ¿Entendés? Claro, no estabas en edad de jugar en primera. Era como que llegaste... Claro, claro. Pero no solo eso, sino que las becas eran hasta los 26, creo que era la edad de corte de determinadas becas. Como que ellos están como muy preocupados en seguir esto y en producir paper, 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 paper. Play, play. Play, play. Sí. Y en producir doctores Y en sacar doctores Científicos En sacar doctores, literal Como bueno, dale Cuando yo entré tenías un montón de tiempo Para hacer tu tesis ¿Por qué me puse a hablar de esto? Al tiempo cambió la normativa Tenés dos años Me tenés que entregar la tesis En dos años yo tengo que producir doctores Y es Esto es un tema La vida académica, por lo menos allá y acá Creo que también, esto es un tema Mucha intriga para la ciega Se paga con prestigio Acá atrás se están haciendo todos así Ah, porque hay Se paga con prestigio Y eso es jodido Pagar con prestigio Vení, laburá, tres años No sé qué, qué hago Y pongo tu nombre en el paper, dale, boludo Tengo que comer Eso te hace como más científico todavía O sea, si vos la comés No sé, hay gente re piola La realidad es que hay gente re piola Hay gente re inteligente Gente que admiro un montón Digo, yo no me corrí de ese lugar Porque no me gustaba O porque tengo muchas críticas A mí la sociología me encanta La crítica que tengo al mundo académico Es que me metió en otras cosas Que no eran sociología Que era, déjeme a Neje Viste, como Por lo menos allá No sé, los tutores Se peleaban por los doctorandos Viste, era una cosa Una cosa que Que estaba, al final Terminabas más preocupada Por esta porquería Y por el puterío de la universidad Que Que por la Que por la ciencia social Que a mí me gusta mucho No tengo nada para decir en contra de eso Porque me encanta Simplemente encontré algo Que me gusta más No, lo entiendo perfecto Pero me Me llama hasta la atención El gesto que haces Cuando decís Me alejan de De la sociología Porque me encantaba Porque yo Yo me he levantado Tipo a las 3 de la mañana Así como ¿Entendés? Tipo Tengo hipótesis Tengo una hipótesis Me levanto La escribo ¿Entendés? Me encanta Es hermoso He descubierto una dinámica social ¿Qué es ¿Qué es la sociología? Uh ¿Sociólogos para qué? Había un ¿Sociólogos para qué? ¿Sociólogos y su salida laboral? Es el episodio de hoy Es la ciencia que intenta estudiar Con elementos de la ciencia dura O sea Con método científico Los comportamientos sociales Toma Chicos Eso es lo que tienen que responder Porque a todos los sociólogos Nos preguntan eso todo el tiempo Hermoso Pero al mismo tiempo ¿Es todo? ¿Es la ciencia del todo? No No es la ciencia del todo Es bastante más específica Se toca por supuesto Con la antropología Tipo Tiene Tiene Con las ciencias políticas Tiene Pero es bastante más específico De lo que la gente cree A mí muchas veces me dicen ¿Vos como socióloga ¿Qué opinás de...? No, boludo Pero yo no puedo opinar de todo Porque soy socióloga Y yo respondo siempre lo mismo Respondo Mirá, si querés te cuento ¿Qué opino? Pero lo opino Como Paulina ¿Entendés? Como ya está No, no El sociólogo puede opinar De los tres o cuatro temas Que investiga Si son tres o cuatro A veces es uno Y durante 15, 20 años Es uno Bueno Ese rigor te lo da también El estudio ¿No? O sea Cuando vos Hablas de la academia Sus dinámicas más palaciegas Igual me interesa saber también No te lo pregunté antes Pero quiero llegar ¿Cómo elegiste sociología? Porque ahí también Hay toda una declaración De intereses Y de riesgos Porque vos ¿Vos qué estudiaste? Abogacía Ah, ok Verás Soy abogado No, es que siempre Cuando me preguntan esto Siempre el que tengo enfrente Estudió comunicación ¿Y cómo elegí? Yo empecé estudiando comunicación Mirá O sea, primero Y después me pasé Y primero fue comunicación Estudié un año de comunicación Y después ¿Quién era Paulina en ese momento? En el momento de decidir ¿Qué vas a estudiar? No entendí una goma No entendí una goma Y me hacía ruido Algo Que hoy ya no me hace ruido Porque ya lo superé Y ya entiendo que no existe Que es este tema De la vocación ¿Viste? A los 18 años Una presión de Elegí algo Que lo vas a hacer El resto de tu vida Quiero Quiero estar con mis amigos A los 18 Te preguntan ¿Quién sos? Claro, claro Y es como Bueno, ok Elijamos esto Y después en el medio Entendí que A mí me gustaba Como la cosa del periodismo Y escribir y tal Y en ese momento Yo creí Que iba a estar mejor preparada Si estudiaba Otro tipo de carrera Y después me hacía Alguna escuela de periodismo Que me enseñe como más La técnica La cosa De escribir De esto o del otro Pero si me especializaba Si me metía en algo Como más Porque viste Que la carrera de comunicación Por lo menos cuando yo la estudiaba Abarcaba mucho Viste Un poquito de economía Un poquito de no sé qué Un poquito de no sé cuánto Entonces me pasé a socio Y cuando me pasé a socio Me enganché con socio Y me olvidé Dijiste esto es excelente Sí, sí No, no, no dije esto es excelente Fui, vine Nunca estuve 100% convencida Hasta que me recibí Cuando me recibí Y empecé como a hacer Mi camino en España Y me reenganché Me reenganché Con la investigación Y me reenganché Con entender la sociología Y aprendí otras tradiciones En sociología Me encantó ¿Tenés como temas? O cuando investigabas O algo que vos decís ¿Cuáles eran tus...? Migraciones es mi tema ¿Migración? Ah, mirá Sí, sí Y aparte... Siempre trabajé el mismo tema Desde que me recibí Toda mi carrera en España Trabajé migraciones Que era como el tema de moda En ese momento Y aparte como migrante, ¿no? Y como migrante ¿Por qué migraciones? ¿Qué hay ahí? En ese momento Era el tema de moda En España Porque de repente Habían pasado En cuestión de no sé cuánto De cinco años De un... No sé cuánto A un 10% de migración Que para un país como España Era un montón Es una bocha 10% Depende para dónde Pero sí Y entonces Estaban teniendo Como un montón de situaciones Como estaba que afrontar De, no sé De la gente que llevaba De niños que llegaban Y por ahí estaban en cuarto grado Y todavía no hablaban el idioma ¿Cómo hacían eso? ¿Cómo hacían... ¿Cómo se dedicaban a esa integración? De hacerla de forma correcta Respetando la cultura del otro Pero a su vez No sé Por ejemplo En el caso de los chicos Que los que estaban No se atrasen Pero que el otro tenga un lugar Pero que no sé qué ¿Qué hacemos? Ponemos clases aparte ¿Entendés? Un montón de... De temas sociales Relacionados con las migraciones Yo me dedicaba Al tema más duro De todos Que es los campos De internamiento para migrantes Estas cárceles En donde meten A los migrantes Cuando los van a deportar ¿Cómo es eso? Es un tema Muy jodido Porque Primero porque no hay datos Me acuerdo un profesor Me decía No investigues esto No hay datos Yo le decía No me importa Me interesa este tema No hay datos No hay becas Porque nadie quiere hablar De ese tema ¿Entendés? Las becas las da alguien El Fondo Europeo De no sé qué Nadie quiere que hables De ese tema Porque es un tema jodido Y jurídicamente Re jodido es Interesantísimo Es el derecho de gentes Es el primero que había En términos de migrantes Bueno Si quieren lo cortan Te lo cuento Porque vos lo vas a entender Es una medida de excepción Que se vuelve estable Lo mismo Que fue en su momento Un cambio Un campo de concentración O sea Es un encierro Sin delito penal Porque no hay delito penal En no tener papeles Es una medida de encierro Que de repente Había 600 campos de estos En toda Europa ¿Qué año estamos hablando? O es algo Estamos hablando De todos los 2000 ¿Vos fuiste emigrante En periodo 2000? ¿2001 también? No Más tarde 2004 2005 Pero uno podría decir Que Paulina Cocina Fue parte de la fuga De cerebros Que vivió No No Honestamente no Porque Mirá Sí y no No Porque yo siempre Tuve planeado Irme a vivir afuera Yo tengo familia En Barcelona Siempre tuve Como la espina De en algún momento Yo me voy a ir a vivir A Barcelona Y sí Porque me acuerdo Que un día Lo hablo con una amiga Y me dice Bueno Pero también Me dice Vos decís que no Pero vos Te acababas de recibir Y no tenías Pero ni Tipo Tu perspectiva No estaba Ni en trabajar en la universidad Ni en tener una beca Ni me dice No tenías ninguna oferta Enriquecedora alrededor Entonces Un poquito Sí La verdad Tenés razón Quizás Si me hubiera caído Alguna Tipo Algo para seguir estudiando Alguna beca de maestría Y todo lo que yo Sí hice En En Barcelona Quizás me hubiera quedado Yo qué sé Siempre con la espina De irme Me hubiera quedado Porque Vos te querías ir Si era algo tuyo Sí Es algo mío Que no tiene nada que ver Con que al país Le vaya bien Mal De hecho El país estaba para el orto Cuando yo me fui Pero yo estaba bien Yo trabajaba pocas horas Trabajaba con una diseñadora De modas Vivía sola O sea Yo no estaba mal Pero también Esas son las posibilidades Que te dicen Bueno me voy Así como estoy bien Tengo A re me fui Y te fuiste ¿Ves algún Quiero hablar de dos cosas En simultáneo Porque no quiero dejar Lo que me decías De esto del estudio Que vos estabas desarrollando Pero no puedo evitar Llevar algo de presente Con esto de irse ¿Viste? Yo A ver No viví 2001 Como sujeto Capaz de tomar decisiones Por sí mismo Pero Yo veo algo en este presente También Onda El debate de irse Atraviesa mi generación Casi como un eco De eso De hecho ahora mismo Mis amigos se están yendo Digamos Yo creo que Más allá de lo que Cada uno lleva dentro Tiene que haber algo A nivel condiciones estructurales ¿Viste? Que te favore Eso no te inclina Claro que sí Por eso la migración Es de unos países A otros países Por eso migrás A lugares En donde se vive mejor Si no Podrías migrar A cualquier lugar del mundo Incluso con menos pretensiones Porque vos lo hiciste Desde una perspectiva Académica ¿No? No, tampoco ¿Tampoco? No, no Yo me fui por una cuestión personal Mirá Te digo la siguiente frase Está en el debate Social La idea de Gente con Con título Por ejemplo Que digo No, yo me voy a Lavar copas a España Y gano mejor que acá Y voy haciendo eso Pero capaz Laburas de Lavar copas ¿Viste? A mí siempre me llamó Mucho la atención eso O sea Como que nunca lo entendí O quizás Porque de mi perspectiva Nunca fue parte de mi cajita Esa es mi historia ¿Sí? Sí, claro Entonces Nadie más autorizado Lo que pasa es que yo no tengo Quizás Sí estaba esto De que Después del 2001 Yo Me estaba por recibir Y no sé qué No sé cuánto Y a su vez tenía esta cosa personal ¿Entendés? Pero la realidad Es que yo me fui Con un currículum Que me faltaban Dos materias Dos finales Porque yo terminé Toda la cursa Y dije Me voy Y doy los finales Desde allá Porque eran trabajos Para entregar Me fui Mis primeros trabajos Fueron Camarera Fueron todos Trabajos así Luego Empecé a trabajar De secretaria De mi tía Que es médica Y después De año Año y medio Ahí Cuando Me aprobaron Los trabajos Que cuando me recibí En la U Y no sé qué Y vine acá Hice el título No sé cuánto Ahí dije Me voy a meter En una maestría Y ahí me cambió la vida Ahí empecé A buscar Trabajos Con mi currículum Real Yo buscaba Trabajos Con un currículum De camarera Yo qué sé No iba a poner Estudio tal Cosa O hice tal cosa Era como Trabajé acá Trabajé allá Yo creo que No me atrevo A juzgar A alguien En mi caso Son como Etapas de la vida Yo necesitaba Eso Necesitaba como Salir Irme Living la vida Loca Que no me importe Hacer carrera En un lugar Estaba como en otra Después cuando me importó Tuve la suerte De que Me había recibido Y me pude meter En otra movida ¿Había living la vida loca En ese periodo? En Barcelona Siempre lo hay Es el Barcelona es la ciudad Que vos quieras Vos tenés hijos Barcelona es genial Para estar con hijos Vos querés vivir La vida loca Barcelona O sea Cada día de la semana Tiene un lugar Donde ir Específico Miércoles Tenés que ir En aquel momento Era la sala Apolo Los jueves No sé qué Los viernes O sea Fue medio como La etapa del Diego En Barcelona Paulina Cocina En Barcelona Hay algo Hay algo de esa No sé si tanto Pero bueno Ok Pero es eso también Existe Trabajaba de noche Trabajaba de camarera Salía a las 2, 3 de la mañana Trabajo de camarera Es un trabajo agotador Pero a su vez Es un trabajo Que estás muy arriba Todo el tiempo Tenés que estar Todo el tiempo Con la cabeza Acordándote No sé qué Cuando salís No te podés ir a dormir Ah Estás pasado Claro Estás repasado Tenés que salir Tenés que ir a tomar una birra Como a bajar un poco Es Preguntaba a cualquier camarero Es así Mirá Y ahí O sea Subjetivamente Se juega algo de Soy una socióloga Camarera en Barcelona Yo me ría y decía ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero a su vez Estaba bien Yo qué sé No sé Son experiencias de la vida O sea Lo transitabas como eso Al fin y al cabo Como experiencia Digamos Lo transitaba Como experiencia Igual me lo preguntaba Decía Che, está bien hacer esto ¿Qué voy a hacer con todo? Porque yo no tenía claro Que después Me iba a querer meter Yo en ese momento Decía ¿Qué voy a hacer? O sea Con todo lo que estudié Todo Con mi título ¿Qué? No tenía claro Que quería trabajar de eso Como que no sabía Muy bien qué hacer ¿Cómo lidías Con la incertidumbre? No, bastante bien ¿Bien? Sí, soy bastante amiga De hecho O sea No es un problema Para vos El No sé qué viene después No sé qué estoy haciendo En aquel momento No lo fue Mirá No lo fue O sea No te Porque hay gente Que con ese mismo escenario Caes en un pozo de angustia O sea Te sentís mal Me sentí mal En aquella época Por otras cosas No por esto No No por no saber Qué hacer O quizás sí No sé Quizás era Era parte ¿Viste? ¿Qué te pasaba en esa época? No, migrar Es muy difícil Migrar Migrar no No es El que no migró No sabe lo que es migrar O sea No hay forma No hay forma Que lo entienda Alguien que no lo hizo Y no hay forma Que antes de migrar Vos sepas Cómo es aquello ¿Entendés? Ahí Te voy a explicar De una forma muy simple Esto Bueno, justo esto Esto no es un objeto muy ¿Querés muñequitos? Los vasos típicos No importa Los vasos típicos De un lugar Yo Sí, justo eso Es un mate muy típico Demasiado típico El vaso Mirá, dame un vaso A ver Bueno, este es un vaso Que vos podés ver acá En cualquier casa Sí Ponele Vaso, voy a mostrar acá Bueno, lo común Es que en otro país El vaso típico de una casa Sea diferente No importa Es un poquito diferente No importa Pero tu cabeza Está todo el tiempo Yendo y viniendo ¿Entendés? Vos mirás algo X cosa El micrófono Las luces Las no sé qué Y tiene una leve diferencia Con lo que vos ya conoces Entonces tu cabeza Va a lo que conoce Mira y dice Eso es diferente Y tu cabeza Está todo el tiempo Haciendo ese trabajo Vas a la panadería Bueno, en el caso de España Que aparte Hablan tu idioma No importa Vos vas a la panadería Y decís Ay, quiero una media luna Croissant Media luna Croissant Hola Sí, ¿me das un croissant? Sí ¿Puedes hacer un croissant? Sí Adiós Adiós Tu cabeza está todo el tiempo ¿Entendés? Haciendo un ejercicio Que es agotador Por eso la gente Se junta Con gente de su país No porque sean unos Ay, ¿para qué se junta? No, no La gente se junta Con gente de su país Porque es un descanso De la cabeza Porque te puedo hacer Un chiste Y lo vas a entender No te lo tengo que explicar Es tremendo eso Es terrible Es terrible Y entonces hasta que te acomodás En eso Y aparte hay una desconfiguración De todo Vos te desarmás Cuando vas a otro lugar No sabés qué lugar Ocupás en la sociedad No sabés No sabés qué sos No sabés Yo acá sé qué soy Yo acá soy O en aquel momento Antes de irme Era una joven De clase media Universitaria No sé qué No sé cuánto O hasta él Y allá Yo qué sé No sé La que juntaba Los muebles de la calle Un día me di cuenta de eso Digo Yo estoy juntando La mitad de los muebles De mi casa A día de hoy Son de Barcelona De la calle La gente tira Muchas cosas En muy buenos estados Y muy lindas Nivel Y muy caras Onda Sillas tonet Ponele Y hay una Sana costumbre En Barcelona Sobre todo La gente joven Que es que Cada barrio Tiene su día Que tiran ¿Cómo se dice? Que tiran Los muebles Que no les sirven Y entonces Vos sabés Que los martes Está el barrio Los jueves Está el barrio En serio Es como una práctica Es una institución Entonces vos te estás Por mudar Y decís Che El martes Vamos a Gracia Que es el día Que en Gracia Tiran los muebles No, en Gracia No hay tan buenos muebles Vamos el jueves Arribas Arribas Que hay mejores muebles Y entonces te vas Y te fijás Lo que la gente tira Y te lo agarrás Pero te estoy hablando De televisor Heladera En aquel momento Era así Lo que quieras Entonces vos dijiste Yo acá O sea Yo fan de eso Tipo Si hoy vuelvo a estar ahí Soy muy fan De ir a mirar Qué es lo que tira La gente Y llevármelo Lo hice Todas Ocho años viví ahí Y el año siete Yo lo llamaba Por teléfono A mi marido Hola ¿Podés bajar? Bajar Porque nosotros vivíamos En la montaña ¿Podés bajar? Que encontré Una silla Ay no Por favor Tenemos la casa llena Por favor Te lo pido Bajá a ayudarme Son cuatro sillas tonetas Encontré más muebles Tengo más Claro Pero es que ¿Cómo no te los vas a llevar? ¿Sabés lo que valen esas sillas? Son excelentes La esterilla Impecable Están locos Claro Es gente loca Que no sé No, no es gente loca Es gente que no sabe Porque eso vale mucho más Que el mueble de Ikea Que tenés en tu casa Pero no sé Seguramente la abuelita falleció Y dijeron a la mierda Los muebles de la abuela A la abuela A la abuela que le gustaba esta mierda Claro Y vos ahí O sea Claro Entonces Pero un día dije Yo sé la que recoge la basura Cuidado eh Claro Es así No recoge cualquiera la basura Exacto Por más que sea esto Y ahí también tenés Ese proceso de extrañamiento O sea No sé esa angustia Por lo que estás haciendo Pero es más Ese descoloque Sí, sí No sabés No sabés quién sos para el otro Y no sabés quién es el otro para vos ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el otro? No 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 entendés muy bien A quién tenés enfrente Después lo vas aprendiendo Pero no lo entendés muy bien Tenés una mezcla de De Todo es tan diferente Que no llegás a entender Las referencias Los códigos El sistema No sabés ¿Podrías estar en pareja Con alguien de Con un barcelonés Por ejemplo? Sí, por supuesto Y no hay algo de nunca O sea Siguiendo este mismo hilo Esta misma línea de pensamiento Que vos decís De no compartir Como ese núcleo indivisible De cosas ¿No hay algo de Eterno extrañamiento Con una pareja De otro lado? Yo de una pareja De otro lado Era una revelación Al final ¿Cómo es eso? En un momento no En un momento no Estás más extrañado Si hay algo De estar De acomodar Ya no Porque ya Ya no No es que un día Te despertás un domingo Y de repente Vos le decís Ja ja Le tirás un chiste Una refe Y el otro dice Sí, claro Y dices tipo ¿Quién sos? Sí, sí ¿Quién sos? Sí, o le tenés que explicar ¿Sabes quién es este? Este es uno Que venía ¿Qué estás viendo? Estoy viendo una entrevista Para Te voy a decir el último Hace 15 años Estoy con mi marido Y nos seguimos explicando Estas cosas Ay, no me acuerdo quién era Pero No, es un histórico De la televisión Tiene mucha trayectoria Le tenés que explicar Cada personaje Cada Todo el tiempo Te estás modificando Por el otro Una vez Nunca me voy a olvidar Estábamos en Barcelona Él no es de Barcelona Él es colombiano Y entonces Aparece En Barcelona Esto es chaqueta O Subadera Si es un buzo Entonces Aparece Él Y me dice ¿No viste mi saco? No se dice saco En Barcelona Yo lo miré así Y le dije ¿Vos también decís saco? ¡Digamos saco, boludo! ¡Digamos saco! ¡Un oasis! ¡Claro! Era como ¡Saco! Porque Aunque vivas Hace mil años En Barcelona Vos decís Saco Chaqueta Chaqueta Saco En tu cabeza Tu cabeza dice saco ¿Qué loco eso? Entonces fue como Por favor, digamos saco Supongo que es como Todas las cosas No habrá gente Que en ese extrañamiento Encuentra algo reconfortante Algo que aprender Y otros que necesitan Yo creo que me ubico más En el mundo De los que necesitarían Cierto Refrendamiento Sí, lo que pasa es que También hay Yo, por ejemplo En lo personal Creo que no podría estar En pareja con alguien Que no hable mi lengua Un yankee Cualquiera Que no hable mi lengua Me da igual Un brasilero Lenguaje Demasiado Los dos hablamos castellano Y es un quilombo Entenderte El gesto El tono Es muy difícil Preguntá a Jaquilo Sí Perfecto Perfecto Me encantó tu explicación De la migración Desde el extrañamiento De las pequeñas cosas O sea, siento que hay algo Ahí muy de Bueno, me imagino Lo dijiste vos misma De haberlo vivido Pero deben ser esas cosas Las que te enloquecen No lo que uno imagina Como que extraño Hay algo que se llama Síndrome de Ulises Que es un conjunto De síntomas Buenísimo Volver a Itaca Es claro Es un conjunto de síntomas Que desarrolla la gente Que tiene que ver con esto En sus primeros meses De migración Y pueden pasar Desde el ataque de pánico Hasta Un montón de síntomas Es muy criticado igual El tipo que lo Que le puso nombre Pero ¿Por qué? Porque Es un ruido El mate Porque ¿Cómo se dice? Porque Como que Patologizó Una situación Que es la migración Que Bueno No sé No sé en profundidad Porque no era mi tema Pero Se lo acusaba De patologizar Claro Una situación Que no era patológica Que es migrar Pero bueno Son un conjunto De síntomas Que tiene que ver Con ese extrañamiento Que vos imagínate Nosotros estamos hablando De que yo Me vaya a Barcelona Ahora imagínate Cuando viene La cantidad de gente Que había Una persona Que viene de África Que viene de una comunidad Realmente diferente Realmente Muy diferente En la que vivía En comunidad En una tribu No sé qué Claro Te agarra un patatú Te volvés loco Sí No sé Si te volvés loco Pero fuerte Muy fuerte Y vos estabas Volviendo A tu metier ¿No? Interesada Por la migración Atravesada Por la migración Y estudiando migración O sea Fue el signo De la etapa Agarraste y dijiste Yo voy a descubrir Que hay detrás de esto Claro No, no Y aparte Re atravesada Por A mí se me venía Todo el tiempo La historia De mis abuelos Viste Como Ahí está Y la búsqueda de origen Ah, no Claro Entonces Como que todo el tiempo Veía a través de mis ojos Lo que posiblemente Habían pasado mis abuelos acá Entonces era como Claro Por eso se juntaban Entre tanos Claro Por eso No sé qué No sé cuánto Ah, entonces Por ejemplo Una situación En la que yo Nunca había caído ¿Viste? Para mí Yo soy re argentina Como así Abuelos italianos Como medio país Mi vieja Mi vieja empezó A hablar castellano Al ir a la escuela Lo mismo Que los niños Que yo estudiaba Que eran los hijos No sé De marroquíes Claro Y es tu mamá La proximidad es total Mi vieja Mi vieja empezó Mi vieja Empezó la escuela Y hablaba muy mal El castellano Lo hablaba con acento italiano Y decía Había palabras Que las decían En italiano Y es lo que vos Estabas estudiando Y es lo que Claro Entonces yo lo miré Y decía Claro Mi vieja Es una de estas nenas No puedo creer Ese momento Es espectacular Pero cuando vos ves Ves a veces A tus viejos En posibles sujetos Desde otro lugar Porque para uno Obviamente Los padres Son inamovibles Son totémicos Para uno Absolutamente Pero de repente Te cruzas un pibe Que podría ser Tu padre Y dices Que rara es esta secuencia En ese proceso Entonces Ya lo estás diciendo Pero hubo un gran Redescubrimiento personal Sí, sí, sí Sí, cien por cien ¿Cuál fue? No, perdón Perdón No quería irme tan gratuitamente De esto ¿Vos pudiste entonces Investigar estos campos De migrantes? O sea, ¿lo pudiste hacer A pesar de tener todas en contra? Pude hacer muchas entrevistas A gente que había pasado por ahí Y pude Sí, escribí un par de papers Fui ir a un par de congresos Capítulo de un libro Alguna que otra cosa así Y después pude hacer mi Sí, sí Poder se puede De lo que pasa Es que es un chino O sea, laburás 10 veces Lo que labura El que estudia No sé Tampoco te puedo completar la frase Porque no tengo ni idea O sea, es tipo El que estudia Ah, el que estudia Integración de la comunidad Tal Ok ¿Tiene más lobby? ¿Eh? ¿Tiene más lobby? Sí, claro Wop, wop Wopity, wopity Así que estás disfrutando De cortes del método Yo también ¿Pero sabes qué disfrutaría? ¿Qué? No, pará Ay Dios, está bien Sí, sí, sí Ah, suscríbete La concha de tu madre La concha de tu madre